Estamos acostumbrados a una sociedad donde somos como máquinas y cualquier persona diferente ya es para mirar o el que pesar o ay cállenlo y pues bueno cambiar eso y ver otras realidades incorporándose en esos mundos es muy bonito. ¿Y qué crees que nosotros digamos que entramos un poquito en este lado clasificado que es de lo neurocomún? Podríamos aprender de esta diversidad y de este mundo neurodiverso en el que de verdad todos estamos pero pues al final algunos decidieron nombrarlos de manera diferente. ¿Qué crees que deberíamos aprender? Uff yo creo que la fuerza, la fuerza interior es algo que todos deberíamos sentir la seguridad de que somos capaces de sostenerla, de mantenernos porque cuando uno ve este tipo de situaciones uno dice bueno y la fuerza nace de qué? Del amor, la fuerza nace de entregarle a esa persona muchas posibilidades que se merece como todos nos merecemos y pues bueno en todas las situaciones ¿no? Como que cuando se entrega con amor hay transformaciones bellas y cuando uno decide también amarse y ver que uno también uff si me siento mal bueno siéntete mal no está mal sentirse mal entonces digamos que el aprendizaje es ese como aprender a ver desde el amor desde lo que somos interiormente y desde cualquier limitación ya sea física o política, social, laboral es algo que se puede mediar siempre y cuando tengamos pues esa fuerza adentro, eso que somos allá adentro que sea fuerte y resistente y pues lleno de disposición para hacer todo.